Y ahí en casa de tío Vicente Y ahí en casa de tío Vicente Con tanta gente, con tanta gente ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Son los mozos de este pueblo Son los mozos de este pueblo Que con las mozas es quien cansa uno ¡Ay! Son los mozos de este pueblo ¡Ay! Son los mozos de este pueblo Son los mozos de este pueblo Es compañía de Adán Y allí loco muy juntito Y no crea que es patraña En aquel gran paraíso Cierto domingo por la mañana ¡Ay! Tenía loco mucha hambre Que se comieron Que se comieron ¡Ale! ¡Bien! 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 ¡Bien!